Máquina de Máquinas Bienvenidos a un nuevo video con Fausto Murillo Hoy les voy a hablar sobre cuál es la mejor hora para hacer ejercicios y adelgazar Bueno, esta es una pregunta que me hacen con frecuencia Y la verdad es que me puse a investigar sobre este tema Y encontré dos estudios de dos universidades diferentes Y la una contradice la otra Por un lado, la Universidad de California dice que para perder peso La mejor hora a la que se debe hacer ejercicios es por la mañana Es más, esta universidad indica que el momento más adecuado es nada más levantarnos de la cama Según ellos, el motivo es que en esos momentos el cuerpo ha consumido toda la energía derivada de la alimentación del día anterior Y al ser sometido a un esfuerzo debe usar las grasas acumuladas Además, el informe revela que practicar ejercicios por la mañana en ayunas Acelera el metabolismo y la quema de grasas También libera dopamina, endorfinas, serotoninas Y todas estas hormonas que nos ayudan a reducir el estrés y la ansiedad Que nos lleva a comer con más frecuencia Por otro lado, según un estudio realizado por el Instituto de Ciencia Weisman de Israel Dice exactamente lo contrario Según esta universidad, el mejor momento para hacer ejercicio es en las tardes Y las primeras horas de la noche Ellos dicen que en ese momento nuestra temperatura corporal está más elevada Además, consumimos menos oxígeno y tenemos más fuerza Lo que se traduce en un mayor consumo de calorías durante la actividad Según estos dos puntos de vista Podemos concluir que tanto hacer ejercicio en la mañana como en la noche Tienen sus ventajas y sus desventajas Y en cualquiera de los dos casos, la mejor hora será siempre la que te permita a ti Seguir una rutina y adoptar el hábito saludable Porque de ello dependerá que integres el deporte en tu vida Hay personas como yo, por ejemplo, que nos levantamos muy activos Y a las que nos gusta entrenar en la mañana y así empezar el día con todo el power Otras que trabajan y aprovechan la parada del mediodía para escaparse al gimnasio También hay quienes prefieren hacer ejercicio a última hora de la tarde Para descargar el estrés y desconectarse Si tú no sabes a qué grupo perteneces Prueba distintos horarios hasta dar con el tuyo Sea como sea, lo importante es que te resulte agradable Porque como demuestran las investigaciones anteriores Tanto los entrenamientos mañaneros como los nocturnos Tienen sus ventajas Solo hay que decidir cuáles son las que más te convienen Y las que más se adaptan a su estilo de vida y a tu rutina Al final, lo más importante es moverse y quemar calorías Recuerda máquina, no importa la hora en la mañana o en la tarde Todo momento es bueno para entrenar Y nunca dejes para mañana las rutinas de ejercicios que puedes hacer hoy Solo haciendo tus rutinas de ejercicios disciplinadamente y de forma constante Es posible disfrutar de una pérdida saludable de peso Sostenida en el tiempo Y sin riesgos de rebote Así que mantente firme Siempre luchando, guerreando, peleando Siempre hasta el final ¡Oki doki! ¡YES! Ha 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 ha